Listo, perfecto, entonces comencemos de una vez. Buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por estar conectados hasta ahora. Dando entonces continuidad y finalizando todo el bloque del enfoque de la reumatología aplicada pues como a la medicina de urgencias, tenemos esta última sesión pues básicamente dirigida hacia las herramientas clínicas para determinar infección y o flare en el paciente con lupus eritematoso sistémico. Agradezco entonces al doctor Fabio Torres Avedra, especialista en medicina interna y subespecialista en reumatología, quien me asesoró pues para la construcción de esta presentación. Mi nombre, para los que no me conocen, Kevin Velasquez Sierra, residente de medicina de urgencias. Esta es la agenda que les propongo para el día de hoy. Vamos a hablar un poco del contexto clínico, planteamiento pues como el problema, reacción de flare y oye infección grave en el paciente que no tiene como tal clínica inflamatoria aguda en curso, variables a favor de infección en ese paciente que nos consulta el servicio de urgencias, algunas variables que pudieran estar a favor de flare y cuando tenemos esa discrepancia, si existen algunas herramientas para tratar de identificar una o la otra o si definitivamente es casi que imposible. Finalmente, finalizar con algunas conclusiones y algunos mensajes para ser aplicados pues como en la práctica clínica diaria con estos pacientes. Entonces, arrancando con el contexto clínico, pues básicamente definir que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de tipo autoinmune, crónica y con un compromiso multisistémico y que su historia natural básicamente se va a caracterizar por episodios de aumento como tal de la clínica, de aumento de la actividad, pero también van a presentar episodios de remisión clínica y o bioquímica y esto es lo que la hace retagador y la hace francamente impredecible. Se sigue diagnosticando con los criterios EULAR-ACR del 2019, cuya sensibilidad a especificidad es del 94 y el 96% respectivamente. Digamos que epidemiológicamente, datos de incidencia casi que son faltantes en la mayoría de latitudes del globo terráqueo, específicamente para nuestro país, no hay datos específicos como tal de incidencia, pero curiosamente sí hay datos como tal de prevalencia y los datos de prevalencia para nuestro país y a través de este estudio que se desarrolló basados en los registros del CISPRO entre el 2012 y el 2016, teniendo en cuenta que contábamos con 41.804 casos diagnosticados y un total de una población de 47.663.121 habitantes, hay una prevalencia estimada más o menos del 91.9 casos por cada 100.000 habitantes, que la mayoría de casos van a estar concentrados casi que en el departamento de Antioquia y que como sucede en la mayoría de reportes epidemiológicos globales, digamos que el pico como tal de presentación o de curso de la enfermedad va a estar casi que entre los 40 y los 45, 50 años de edad. Se afecta principalmente mujeres de edad media, como ya lo mencionamos, generalmente afrodescendientes y la relación prácticamente hombre-mujer, digamos que no va a cambiar con respecto a lo que sucede en el resto del planeta, que básicamente va a ser una relación de 9-1-8-1. Fisiopatológicamente es una enfermedad compleja, para explicarla en una diapositiva y pudiéramos quedarnos hablando toda una mañana de este asunto. El punto es que hay una predisposición genética y hay unos cambios adquiridos que se pueden dar a través de muchos factores, básicamente procesos infecciosos, exposición a ciertas condiciones como la luz ultravioleta, exposición a ciertos agentes químicos, que lo que van a hacer es que básicamente van a afectar la inmunotolerancia que tenemos en el sistema inmune. Básicamente se van a producir cambios en la respuesta innata que van a repercutir completamente en la respuesta adaptativa. La teoría más explícita como tal para esto es que definitivamente las células que están en proceso de apoptosis no son adecuadamente depuradas, que se van a presentar epítopes a través de las células de presentación de antígeno y que los linfocitos TCD4 por algún motivo y por algunos mecanismos de señalización van a empezar a producir autoanticuerpos que van a ser circulantes y se van a depositar en los diferentes tejidos y van a inducir inflamación. Y uno de los principales efectores va a ser el interferon alfa, que quizás es el que más relevancia ha cobrado en los últimos tiempos. Como les comentaba, entonces el curso de la enfermedad va a ser variable, van a haber picos de actividad, picos de remisión. Hay algunos factores epidemiológicos y clínicos que pudieran sugerir digamos las fases en las que los pacientes se pudieran encontrar, pero básicamente es casi que imposible poder predecir qué puede suceder en el curso de estos pacientes, inclusive recibiendo tratamiento médico. El Lupus Foundation of America en el 2011 trató entonces de hacer una definición para lo que es un FLIR, concepto y término que solemos escuchar frecuentemente y que ya en presentaciones anteriores se ha mencionado, porque digamos que para términos epidemiológicos y digamos para la realización de estudios como tal, pues había bastante discrepancia como tal a la hora de poder definir esta condición. Y básicamente se define como un aumento objetivo de la actividad de la enfermedad en uno o más sistemas orgánicos que implica que aparezcan signos o síntomas y que aparezcan variables de laboratorio nuevos o que empeoren los que ya existen. El evaluador debe considerarlo clínicamente significativo y por lo general se considera al menos un cambio o un aumento en el tratamiento. La importancia de esto es que definitivamente cuando un paciente presenta un FLIR, básicamente va a tener repercusiones directas, indirectas a nivel económico, en los sistemas de salud y va a tener repercusiones tanto en su, digamos, calidad de vida, en su condición fisiológica, toda vez que se va a agregar mayor daño, va a haber daño acumulado, toda vez que se van a comenzar a lesionar, digamos, diferentes sistemas o diferentes órganos. El punto es que la mayoría de pacientes que se diagnostican, casi que en esos primeros dos años, el promedio anual de FLIR va a ser de 3.5 episodios. Entre más temprano sea, más episodios va a poder tener y entre más grave también. Y a medida que más grave sea el FLIR, pues definitivamente mayor costo como tal por individuo va a tener en los diferentes sistemas. Existen diferentes simuladores de FLIR. Uno de los más importantes son los procesos infecciosos, algunos trastornos metabólicos, las neoplasias que no son despreciables en los pacientes con LES y sobre todo cuando están recibiendo algunos inmunosupresores o inmunomoduladores, o inclusive la misma enfermedad pudiera estar relacionada a algunas de estas patologías y, por supuesto, reacciones farmacológicas. Este es un trabajo interesante, un estudio retrospectivo realizado en México entre 1996 y el 97. Básicamente lo que se quiso fue caracterizar el motivo de consulta de los pacientes a los servicios de urgencias y cuáles eran quizá las principales causas de muerte. Y lo que se encontró es que la fiebre va a ser una de las manifestaciones más representativas para estos pacientes y quizás es uno de los motivos más frecuentemente vistos en los servicios de urgencias. Hay algunas otras manifestaciones adicionales, pero definitivamente la fiebre, y como se ha reportado en otras latitudes, va a ser el principal motivo. A su vez, las infecciones van a ser una de las grandes representantes como tal de esta manifestación. Por supuesto, la actividad o la combinación de ambas. Y ese es el punto. Que estos pacientes de entrada tienen una alteración inmunológica primaria, que ya más o menos explicamos en diapositivas previas, pero también pueden tener algunas manifestaciones inducidas por inmunosupresión secundaria que los predispone a estos procesos infecciosos. Entonces, las infecciones se pueden desarrollar por la misma patología o también por los mismos medicamentos o las mismas terapias que intentamos usar para tratar de corregir los defectos inmunológicos. Por supuesto, el uso de esteroides, el uso de algunos inmunosupresores, inmunomoduladores no esteroideos y el no uso de la diroxicloroquina. El problema es que muchos de los pacientes que tienen inflar van a estar infectados y muchos de los pacientes que se infectan van a estar también a inflar. Y diferenciar eso puede ser difícil. Y eso se da básicamente porque estos pacientes tienen una falla neta en la fagocitosis, falla en la producción de interleuquina 8 y en la dosis, disminución en la actividad del complemento. Este es un trabajo hecho en Bogotá por la doctora Adriana Beltrán y su grupo y básicamente lo que quisieron caracterizar era a esos pacientes que tenían fiebre y que consultaban como tal y trataron de identificar a través de un análisis retrospectivo cuáles eran las principales causas etiologías de esos pacientes. Y lo que encontraron y que es muy llamativo es que la combinación de infección más FLIR no es para nada despreciable y puede ser del 27.7% similar a lo que sucede con aquellos pacientes que solo tienen FLIR y que definitivamente las infecciones van a ser el ponderante como tal de esos pacientes que consultan con fiebre. Entonces, esto es lo que hace más retador el asunto porque es acá donde tenemos que tratar de definir qué vamos a hacer con esos pacientes porque el tratamiento va a ser diametralmente opuesto cuando hay una condición o la otra y específicamente cuando están las dos. Hay algunas variables epidemiológicas, demográficas, clínicas y bioquímicas que son llamativas y es que esos pacientes que tienen, por ejemplo, FLIR y que tienen infección pues también van a tener unos marcadores de inflamación como la escala SLEDI que va a ser relativamente importante, va a estar elevada y lo llamativo del asunto es que esos pacientes van a tener la misma sintomatología clínica que los pacientes que solamente tienen FLIR o que incluso los pacientes que solamente tienen infección. Este es un trabajo realizado por dos autores que están siendo aspirantes pues como el título de especialistas en reumatología fue hecho en el hospital San Vicente Fundación básicamente lo que quisieron fue caracterizar a través de un análisis observacional retrospectivo de los pacientes que ingresaban a UCI pues cuál era la principal causa de ingreso y cuál era la principal causa de mortalidad y lo que encontraron es que la principal causa de ingreso a UCI va a ser netamente la infección y la principal causa de mortalidad por supuesto va a ser también la misma y miren ustedes acá en esta tabla que definitivamente la combinación de ambas no es para nada despreciable y que quizás como ellos lo plantean esta es una de las condiciones que mayor mortalidad pon porque propone mayor reto diagnóstico y mayor dificultad a la hora de la terapéutica hay algunos marcadores de mayor gravedad como el aumento como tal de la SLEDI y un aumento como tal de la PACH2 que específicamente tiene mayor repercusión en este grupo de pacientes y hablando un poco sobre la etiología y como se ha reportado a nivel global lo que se ha visto es que definitivamente las infecciones bacterianas y específicamente las infecciones a nivel pulmonar van a ser la principal causa de infección y por supuesto de ingreso a unidad de alta dependencia y de mortalidad a nivel global a diferencia de lo que uno pudiera pensar de como suceden otros pacientes que están francamente inmunosuprimidos por defecto primario o secundario que pudieran ser gérmenes oportunistas o que pudiera ser algún tipo de infección diferente pues realmente son las bacterias las que definitivamente llevan alta hasta la vida de estos pacientes entonces siempre quedamos con la pregunta si hay algún mecanismo para nosotros en esos pacientes que están recibiendo tratamiento y que clínicamente no tienen manifestaciones agudas poder predecir si van a presentar un flare o van a presentar infección si han tratado de hacer algunos o detectar algunos factores de riesgo a través de datos epidemiológicos como lo presenta en esta tabla pero quizás los más interesantes y los que más sobre retienen pues va a ser el pobre cumplimiento al tratamiento y el no uso o la descontinuación de la diroxicloroquina este trabajo es interesante porque esto fue hecho en la corte de lupus del hospital Johns Hopkins que básicamente es una de las cortes más grandes y que más seguimiento ha hecho en el transcurso de los años y lo llamativo del asunto es que digamos que se constate y se verifica lo que ya conocemos de que definitivamente la variabilidad clínica de estos pacientes va a ser importante sobre todo en esos primeros tres años postdiagnóstico y que básicamente es difícil predecir en qué momento van a ser un flare porque hay pacientes que pueden tener una fase de equiescencia y van a tener un estado de actividad crónica que puede ser clínica o bioquímica y de momento pueden hacer súbitamente un aumento como tal de la actividad mayor daño de órgano y mayor repercusión clínica se han intentado digamos establecer algunos marcadores para tratar de predecir y tratar de definir esta condición los que más conocemos básicamente van a ser los marcadores de complemento y los anticuerpos contra el DNA doble cadena que digamos los resultados son variables y son contradictorios porque muchos pacientes pueden tener cambios en los mismos pero no necesariamente van a tener presentación de flare en el tiempo o muchos pacientes simplemente los pueden tener negativos y simplemente el paciente va a ser un flare clínico que esto puede suceder hasta en el 30% de los casos se han estudiado y se están estudiando otros marcadores especialmente interleuquinas pero realmente continúan en investigación y no existe un marcador que sea lo suficientemente preciso lo suficientemente preciso con respecto a las infecciones digamos que las podemos dividir en dos las adquiridas en la comunidad que es quizás de las que mayor datos tenemos en los pacientes con les pero hay un subgrupo importante que son los pacientes con les que adquieren infecciones relacionadas a la atención en salud y son pacientes que ingresan por cualquier otro motivo diferente a una infección y que en el contexto hospitalario se infectan y esos pacientes pareciera que se pueden morir más toda vez que se exponen a selección de gérmenes en el contexto hospitalario que pueden ser inclusive procesos infecciosos mucho más graves se han intentado digamos hacer algunas escalas algunas herramientas para tratar de predecir si esos pacientes con les se pueden infectar en el contexto comunitario y una de esas herramientas es les les y cerre que se hizo a través de la corte prospectiva reléser que es básicamente un registro de la sociedad española reumatología a través de una regresión logística multivariada teniendo en cuenta un año de seguimiento de 1459 pacientes y las variables más interesantes han sido que los pacientes mayores de 60 años que han tenido hospitalizaciones previas en el último año infecciones previas graves en el último año y dosis altas de glucocorticoide específicamente más de 30 miligramos día básicamente son los pacientes que más factores de riesgo tienen para digamos producir infecciones adquiridas en la comunidad con un punto de corte de más de 6 el problema es el rendimiento como tal de esta herramienta toda vez que tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 86.1 y en nuestro medio se han diseñado herramientas específicamente para ese subgrupo de los pacientes que adquieren infecciones en el contexto hospitalario este trabajo fue hecho aquí en Medellín por el grupo de la Universidad de Antioquia del San Vicente Fundación básicamente lo que trataron fue de estudiar de forma retrospectiva entre el 2011 y el 2016 los pacientes que ingresaban a dos instituciones de alta complejidad realmente fueron 765 episodios de ingreso pero solamente el 12.8 se infectaron y querían mirar cómo era el comportamiento infeccional día 13 al día 15 y lo que encontraron es que definitivamente las variables como edad la elevación de neutrófilos la presencia de sonda vesical catéter venoso central la dosis de la prednisolona la presencia de abuso de antimalárico y la puntuación de lesleda y quizás son los marcadores más importantes para este contexto y tiene un área bajo la curva del 0.34 más recientemente y hace algunos días se publicó este trajo también del contexto local casi que los mismos autores del trajo anterior se agregaron algunos especialistas nuevos intentaron digamos hacer una validación externa de una herramienta prácticamente similar lo que quedan era evaluar a 120 horas que pasa con estos pacientes que ingresaban por cualquier otro motivo se intentaron usar dos cortes una derivación una validación externa utilizando prácticamente una regresión logística que determinó que las mismas variables del trabajo anterior más la exposición a un procedimiento quirúrgico definitivamente tenía un área bajo la curva del 0.74 todavía no alcanza a ser lo suficientemente preciso como para poder decir que nos puede ayudar a identificar a estos pacientes de forma fidedigna ahora cuando el paciente como tal está sintomático supongamos que tiene fiebre y consulta el servicio de urgencias que variables a favor de infección me sirven y lo más importante son las que tenemos en esta cadena el curso clínico el uso de esteroides la dosis de la misma la presencia o uso de inmunosupresores de biológicos la presencia de uso antimalárico los reactantes y los factores inmunológicos y que es interesante que los pacientes que tienen fiebre persistente con una duración mayor a 5 días y que tienen escalofríos y que no mejoran con el uso de esteroides o aumentan los mismos quizás tienen una infección en curso y definitivamente la exposición a los esteroides sobre todo con dosis mayores de 30 miligramos día tiene un OR del 2.1 que puede ir hasta el 8.8 para asociarse a procesos infecciosos y ingresos a unidades de alta dependencia inclusive a mortalidad por eso es importante algunos autores más como recomendación de expertos recomiendan que ante la sospecha de infección deberíamos de tratar de identificar la dosis del paciente y disminuirlo la dosis mínima necesaria que la recomendación es que se mantenga a 5 miligramos día toda vez que con esa dosis es suficiente para el funcionamiento suprarrenal y que es diferente a instaurar por ejemplo dosis de estrés se han hecho algunas revisiones sistemáticas y de metanálisis como para tratar de caracterizar un poco mejor este asunto y que lo que sucede con los esteroides a altas dosis el uso de inmunosupresores en esteroideos y el uso de la hidroxicloroquina y definitivamente la mayoría de estudios que son observacionales por supuesto han encontrado que hay una franca asociación entre el uso de esteroides a altas dosis y el desarrollo de infección y por supuesto de mortalidad así mismo con algunos inmunosupresores tanto intravenosos como orales como la ciclofosfamida y llamativamente la hidroxicloroquina se ha encontrado como un factor protector los pacientes que usan hidroxicloroquina se protegen para procesos infecciosos eso es importante tenerlo en cuenta porque esto es una condición que a la hora de enfrentarnos a un paciente de urgencia no deberíamos de olvidar y es que no deberíamos de quitarle el antimalárico a menos que haya una contraindicación absoluta y básicamente una contraindicación absoluta es una disfunción renal aguda importante que definitivamente comprometa la depuración por debajo de 30 mililitros al minuto de lo contrario se debería dejar el registro nacional de lupus de Japón que es el registro luna digamos que ha tratado de validar estos datos con respecto a la hidroxicloroquina y lo que ha encontrado es que definitivamente es un factor protector tanto para fler renal como para fler no renal y esto es importante porque entonces esto valía a lo que estamos diciendo por respecto al uso de los biológicos que es el rituximab y el belimumab y el anifrolumab que son moléculas relativamente nuevas y específicamente el belimumab que es el que ha tomado mayor relevancia en los últimos años y que desde el 2019 ya tiene registro FDA para uso subcutáneo y que en los Estados Unidos se viene usando de una forma importante toda vez que controla a los pacientes con actividad grave y que si de alguna manera disminuye el número de fler en este grupo de pacientes que deja la duda si definitivamente se asocia o no a procesos infecciosos específicamente oportunistas o inclusive bacterianos y lo que se ha encontrado es que este medicamento definitivamente cuando se compara contra inmunosupresores inmunomoduladores orales definitivamente parece que no está asociado o no genera más infección cuando está agregado como tal a este tipo de medicamentos o cuando se compara contra los mismos incluso pareciera que pudiera ser incluso un factor protector y entonces hay que tenerlo en cuenta porque a pesar de su alto costo es probable que en algún momento estos pacientes nos los podamos encontrar con estos tipos de medicamentos y entonces nos preguntamos y como ya lo habíamos mencionado en sesiones previas si los marcadores de inflamación nos pueden servir y es que definitivamente la PCR es el único marcador de todos estos que nos ha servido para poder identificar procesos infecciosos en curso con un rendimiento variable con puntos de corte de 5.4 en adelante y específicamente por encima de 10 la ESG es muy promiscua se eleva casi que en el contexto de FLER y en el contexto de infección los leucocitos también pueden tener un contexto variable en el si de base estamos utilizando por ejemplo esteroides y la procalcitonina pues muy discutida todavía no tiene un punto de corte específicamente validado con respecto al C3-C4 y el anti-DNA realmente tiene un rendimiento variable por lo menos el anti-DNA tiene un rendimiento del 50% es un caricellazo y como ya lo hemos mencionado hasta un 30% de los pacientes pueden tener FLER clínico y pueden tener todas estas variables inmunológicas negativas dentro de la normalidad y eso no nos excluye que el paciente esté como tal en un FLER por lo tanto y en los procesos infecciosos es importante mencionar que algunas infecciones pueden modificar los valores de estas moléculas entonces hay que tenerlo en cuenta y por eso es que quizás tampoco nos da la mano lo suficientemente de forma individual para poder predecir si hay una infección en curso o si hay un proceso inflamatorio y con respecto a las variables a favor de FLER pues es importante partir de una adecuada amnesis y un examen físico los marcadores de inflamación los marcadores de daño a órgano y los autoanticuerpos que todo en conjunto se deberían de sumar y lo que sí es importante es que como ya mencionamos que la hidroxicloroquina es factor protector para infecciones pues como les parece que la hidroxicloroquina también es factor protector para el desarrollo de FLER y esto se ha visto en notable cantidad de trabajos como ya lo hemos mencionado tanto para infecciones como para FLER en registros epidemiológicos y en estudios multicéntricos inclusive prospectivos y retrospectivos y lo que se ha encontrado es que definitivamente tienen función protectora frente a daño acumulado y especialmente para FLER renal en donde esto tiene un gran impacto porque si esto es nefroprotector pues hace que estos pacientes progresen menos en nefritis lúpica y lleguen inclusive menos a la necesidad de soporte o de terapia de reemplazo renal en algún momento entonces vuelvo e insisto estos medicamentos son el caballito de batalla y no se deberían retirar ni siquiera en el contexto inflamatorio agudo de un paciente estos en el servicio de urgencias ahora diferenciar actividad y diferenciar FLER así como lo pone el concepto de la lupus fundation pues es sencillo pero realmente es difícil hacerlo toda vez que no hay un punto de corte específico para yo decir que es actividad persistente o actividad grave por así decirlo y diferenciar un FLER pues operativamente es difícil se han intentado hacer muchas escalas desde hace muchos años así como lo planteó Omar en la presentación anterior pero todas estas escalas están diseñadas para el contexto ambulatorio todas estas escalas están diseñadas más para identificar digamos actividad pero nunca han sido probadas como tal en el contexto del servicio de urgencias y digamos que operativamente muchas de ellas son difíciles de aplicar específicamente para ser más concisos por ejemplo el VILAC entonces digamos que el lupus fundation ha recomendado desde el 2011 la utilidad del Selena Sleda y el VILAC 2004 el Selena Sleda digamos que básicamente es el Sleda y que se utilizó en el estudio Selena con algunas modificaciones pero que nunca se validó y digamos que es significativo cuando hay un punto de corte más de 12 puntos y el VILAC 2004 pues definitivamente es una escala que tiene varios grupos de la A a la E tiene varios dominios que generalmente son 8 entonces digamos que es relevante cuando tenemos del grupo A un dominio comprometido o el grupo B 2 el problema es que esta escala es muy difícil de aplicar y lo que es importante es que la mayoría de estas escalas no han sido lo suficientemente validadas en el contexto de pacientes digamos latinoamericanos la mayoría se han construido se han derivado y se han validado sobre todo en la población caucásica pero lo que si es claro es que la ESLEDA se ha validado en México hace ya bastantes años y se ha validado en otras latitudes como en población hispánica por ejemplo y en población puertorriqueña al igual que la ESLEDA y 2K en ese orden de ideas y por dicha situación es que definitivamente las únicas dos escalas que por ahora pudiéramos seguir utilizando en nuestro contexto si es que queremos evaluar cuál es la actividad o si queremos determinar si hay un posible Leffler en un paciente con LES con una sensibilidad y una especificidad variable unos valores también variables pareciera que el ESLEDA y 2K desde que se originó y desde que se comenzó a validar ha sido superior como tal al ESLEDA y toda vez que permite detectar algunas condiciones que son más frecuentes en los pacientes con LES como compromiso mucocutáneo la presencia de alopecia aptas y como lo planteó Omar en la presentación anterior se han hecho nuevas propuestas como el SLD DAS en el 2019 que parece que se comporta incluso mejor que el ESLEDA y 2K que es más fácil de aplicar que tiene mejor rendimiento pero esto fue validado en población no latina pues realmente fue ejecutado en población prácticamente caucásica en el 75% de la población era caucásica pero entonces estamos atentos al desarrollo de la validación de nuevos trabajos en nuestro medio para definir si definitivamente lo podemos continuar utilizando los marcadores de inflamación también en el contexto de FLIR van a ser variables digamos que todos estos marcadores pueden cambiar dependiendo del contexto si estamos usando esteroides o no si definitivamente nos vamos a mirar pues quizás la BSG pudiera ser uno de los marcadores que más se eleva en este contexto pero también se eleva en el proceso infeccioso entonces definitivamente estos marcadores de forma individual pudieran ser poco útiles y ya lo mencionábamos lo mismo que el C3 es el C4 del anti-DNA en la fase pues como de de variables de procesos infecciosos se han utilizado otras herramientas como la relación que existe entre algunos parámetros hematológicos como la relación de neutrófilos con linfocitos el punto es que todavía no hay un punto de corte definido adecuadamente y cuando se va a mirar el rendimiento de esos puntos de corte que todavía se siguen utilizando y que se están planteando de momento porque esto todavía sigue en investigación el rendimiento también es francamente variable y en este trabajo pues básicamente lo que se quiso fue evaluar la relación que tenían estos puntos de corte que es 2.2 y 2.94 con respecto al SLEA y a la presencia o no de un FLER en curso o no y lo que se encontró es que la sensibilidad y la especificidad dependiendo del punto de corte es demasiado variable con una precisión como tal del 60.7 del 68.75 de forma respectiva entonces digamos que de momento todavía no es una herramienta que sea lo suficientemente útil se han planteado otras propuestas como la relación de plaquetas y linfocitos que quizás puede tener inclusive un mejor rendimiento que un área bajo la curva del 0.85 se han hecho incluso metanálisis con estudios observacionales por ejemplo este 27 estudios eran tres solamente diseñados para plaquetas y linfocitos pero la relación de los mismos varios desenlaces realmente los dos más importantes eran la diferenciación de actividad o no y la correlación con el índice de actividad de SLEDAG el problema es que estos puntos de corte son altamente variables todavía y existe alta heterogeneidad por eso entonces por ejemplo para determinar FLIR el punto de corte es de 155 y eso se correlaciona con un FLIR leve si voy a detectar por ejemplo un FLIR moderado sería de 175 y un FLIR grave de 255 esos quizás son los puntos de corte más utilizados en nuestro medio pero existe o en el mundo pero existe bastante variabilidad de momento y con respecto entonces a esa dicotomía de poder definir si hay infección o FLIR o si definitivamente están las dos y qué voy a hacer pues se han intentado entonces como última instancia desarrollar otro tipo de herramientas como la relación de la BSG y la PCR que dijimos que de forma individual no sirven o no son lo suficientemente útiles pero que quizás en esta relación tal vez sí y algunas calculadoras para tratar de aproximarnos adecuadamente a esta situación entonces se diseñó por allá en el 2018 a través de un estudio básicamente retrospectivo intentando definir aquellos pacientes que tenían FLIR lúpico y aquellos pacientes con infección cuál era el comportamiento de esa relación de la BSG y la PCR y digamos que lo que encontraron en este trabajo es que los pacientes cuando tenían un FLIR lúpico pues tenían una relación que iba a estar por encima de 15 y que nunca lo iba a tener cuando estaba por debajo de 2 y que los pacientes que tenían infección pues iba a ser al contrario iba a tener una relación por debajo de 2 y rara vez iba a estar por encima de 15 el problema es la gran cantidad de pacientes que quedaron en la zona intermedia o en la zona gris porque entonces no sabe uno si es que no es lo suficientemente útil no es lo suficientemente sensible y preciso o es que definitivamente en esa zona gris que es entre 2 y 15 pues quedan los pacientes que tienen FLIR infección entonces esto se trató de validar en Perú por allá alrededor de el 2022 se publicó digamos que el trabajo de validación en Perú de esta misma herramienta a través de un estudio retrospectivo en 40 casos 34 eran mujeres evaluando parámetros clínicos bioquímicos y pues la utilidad como tal de la ASG y la PCR de forma individual pero también su relación o su cociente y lo llamativo del asunto es que llega uno a la conclusión que definitivamente con esta herramienta es difícil predecir si un paciente por ejemplo tiene solo infección cuando el punto de corte está por debajo de 2 pero cuando está por encima por ejemplo de 20 que fue el punto de corte que ellos estandarizaron y que encontraron digamos relacionado como tal al desarrollo de FLIR está relacionado no infección es decir un paciente podía tener como tal por ejemplo proceso inflamatorio clínico pero también podía tener un proceso infeccioso asociado y esto definitivamente deja dudas porque entonces definitivamente no tenemos una herramienta fidedigna hasta este punto para poder diferenciar las dos cosas y que si tratamos una condición pudiéramos estar impactando indirectamente en la otra se ha intentado entonces con otro tipo de herramientas como esta calculadora que se trató de diseñar en un estudio de corte retrospectivo por la doctora Sara Beca en donde lo que se intentó hacer fue una recopilación de pacientes entre el 2000 y el 2013 de pacientes con les que estaban febriles eran 147 pacientes 242 episodios y se dividieron en tres grupos infectados activos o ambos el 60% de la muestra fue para derivación digamos que se identificaron tres variables interesantes la primera era los días de fiebre el valor de la PCR y los valores absolutos del anti-DNA doble cadeno y con estos parámetros se intentaba digamos predecir si un paciente podía tener un FLIR o podía estar infectado o podía tener ambos el problema es el rendimiento toda vez que la precisión como tal de este tipo de trabajo pues era alrededor del 60 al 70% entonces no fue lo suficientemente útil y cuando miramos como tal el área bajo la curva pues imagínese que a la corte de validación le fue mucho peor que a la de derivación aunque utilizó una muestra más pequeña entonces digamos que hasta este momento no tenemos una herramienta lo suficientemente útil para poder tratar de identificar cuando un paciente tiene netamente un FLIR cuando tiene una infección o cuando tiene las dos y que cuando están las dos pues definitivamente no son despreciables en el contexto clínico y que nos estamos enfrentando a un escenario oscuro a un escenario difícil porque podemos impactar digamos que en ciertos escenarios de forma positiva o de forma negativa entonces queda la pregunta y como lo han planteado muchos autores si la inteligencia artificial nos pudiera ayudar en el contexto de que se pueden procesar múltiples variables en tiempo real y que pudiera tener una aproximación más fidedigna como tal a este tipo de pacientes el problema es que estas matrices todavía están en fase de desarrollo y todavía no hay una como tal lo suficientemente validada o útil como para poderla utilizar a modo de conclusión entonces queríamos dejar los siguientes mensajes lo primero es que tenemos que individualizar siempre hacer búsqueda activa de infección sobre todo cuando tenemos por algún motivo dentro de la anamnesia y el examen físico la sospecha de la misma tenemos que conocer si el paciente está usando hidroxicloroquina si está usando esteroides cuál es la dosis de los esteroides y los inmunosupresores que está usando si sospechamos que tiene un proceso infeccioso en curso y que hay una condición inminentemente grave que esté comprometiendo la funcionalidad de algún órgano o el estado hemodinámico pues definitivamente tenemos que dar todo el soporte el uso de los antibióticos empíricos dirigidos hacia la sospecha hay que disminuir la dosis de esteroides a la mínima necesaria y dejar por lo menos 5 miligramos al día yo creo que es la dosis que los expertos recomiendan para dejarlo toda vez que con esto se impacta en la funcionalidad suprarrenal y no estamos induciendo mayor riesgo de perpetuar los procesos infecciosos que ya están comprometiendo la funcionalidad del paciente intentarnos suspender el antimalárico solo suspenderlo si es absolutamente necesario en el contexto de una lesión renal aguda que tenga comprometida la depuración de la creatinina y siempre siempre mientras yo sospeche que hay un proceso infeccioso suspenda el inmunosupresor el inmunomodulador que esté usando el paciente y por último definir si ese paciente definitivamente por un contexto netamente inflamatorio relacionado al propio lupus tiene compromiso de algún órgano o compromiso vital relacionado al mismo pues decidir si definitivamente se beneficia de esteroide o no toda vez que cuando hay pacientes infectados en alguna serie de casos se ha visto que cuando se utilizan expulsos de esteroide incluso muchos de estos pacientes pudieran tener peores desenlaces pero cuando hay pacientes que tienen compromiso orgánico por la misma enfermedad no usarlo pues están bien y muchísimas gracias esto era todo lo que les tenía para hoy si ahí se escucha que bien tal doctor Vallejo listo adelante profe buenos días me escuchas ahí si profe muchas gracias por tu presentación yo creo que es un muy buen ejercicio en cuanto a revisión a profundidad pues de que permite responder una pregunta digamos que el resumen en relación con la digamos la iniciativa que se plantea desde el principio y es posible a través de un mecanismo herramienta incluso desde la misma el mismo ejercicio clínico diferenciar entre lo que pudiera ser actividad lúpica versus infección que digamos que con el mensaje que me quedo es que no hay digamos una herramienta única y que tenemos que tomar muchos elementos para poder hacerme un juicio digamos lo más informado posible y tomar la decisión lo más informada posible en relación con tanto continuar el estudio como implementar las estrategias de tratamiento para contención de una u otra condición o enfermedad en este caso a mí me quedan pues algunas algunas instituciones relacionadas con 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 la implementación de estas estrategias yo creo que también era posible segmentarlo como por por escenario porque cuando yo pienso por ejemplo en el paciente en el paciente con lupus versus infección o lupus de infección digamos que me pienso por ejemplo obviamente en el servicio de los entes en el cual nosotros trabajamos pues por ejemplo el paciente que tiene un un poco aparente o un poco claramente establecido en el que se quiera hacer la diferenciación o digamos adicionar que el paciente tiene lupus activo o no y el otro también sería en el paciente que tiene pues obviamente un tipo de lupus y que básicamente el síntoma pudiera ser fiebre o incluso algún incidio pero no muy claro relacionado con infección y en el cual pues digamos que es necesario hacer la diferencia o no pues digamos que serían los escenarios en los cuales yo me pienso pudiera proponerse el estudio de estos pacientes y en el primero quizá no sea tan difícil determinar lo que es infección que es necesario y muy importante porque una infección en un paciente inmunocomio puede avanzar rápidamente generar grandes estragos y en el otro obviamente un no hacer el diagnóstico puede llevar a la funcionalidad del órgano o la vida del paciente pues no pues digamos que en términos generales lo que me llevo es el juicio clínico en este caso acompañado de algunas de las que como tú bien lo mencionaste es validación y urgencias como que pero pero bueno el ejercicio digamos en este caso ropecocos es muy importante para tratar de determinar si yo o si no y obviamente la ayuda en este caso pues yo lo especializo en el área de reumatología y yo creo que es también importante porque estos casos son bien complejos y tenía una pregunta en relación con el con el complemento es decir pues aquí nos propones es decir tenemos que tomar de muchos de muchos lados para poder decir que el paciente tiene actividad o no asociada con infección pero específicamente empezaremos con el complemento donde donde siempre digamos hemos leído y también nos nos comentamos generalmente que realizar el complemento en un contexto de infección pues digamos que no sería muy útil dado que el complemento puede consumirse por esta bolsa causas que esa sería mi pregunta y mi pregunta por la presentación Profe me repite la pregunta que ahí en la última parte no la no la escuché bien el complemento en un escenario de estrés y de infección es útil para el diagnóstico de actividad lúpica es muy difícil Profe porque hay muchos gérmenes por ejemplo como los encapsulados en el contexto opiógeno e inclusive algunas infecciones virales como el parvovirus B19 inclusive infecciones como este Invar que pudieran inducir descenso del complemento y en el contexto clínico como tal de inflamación aguda y aumento como tal de esa actividad de forma intensa pues es difícil y pudiéramos digamos cometer algunos errores a la hora del tratamiento el problema es que tenemos que pegarnos de muchas estrategias y de muchas condiciones para poder tratar de definir una cosa o la otra o las dos con respecto a eso mismo profe quería decirle y es que el el paciente que tiene descenso del complemento y que yo tengo algunas cosas en el ananesis en el examen físico por ejemplo como infiltrados alveolares y que tiene el paciente hipoxemia disnea pues le deja la duda a uno por ejemplo que si mi paciente tiene una neumonía por algún germen específico o el paciente tiene por ejemplo una hemorragia alveolar o tiene las dos y en ese orden de ideas pues sigo quedando en zona gris sigo quedando por ejemplo en zona indeterminada entonces ese es el el detalle con esto que estos marcadores digamos que de forma individual tampoco me sirven y que tenemos que hacer un enfoque muy global extendiendo revisión por sistemas y evaluando detalle a detalle qué condiciones me sirven a mí para pensar que mi paciente esté solamente inflamado por un flare o que tenga un proceso infeccioso en curso o que tenga las dos finalmente muchas veces terminamos tratando ambas cosas y es el diagnóstico de forma retrospectiva la alta que se hace cuando se hacen los diferentes estudios de aislamiento que generalmente en estos tipos de pacientes la recomendación siempre es hacerlos y a buscar infección en toda medida ahí pues como último comentario que gracias por la por las observaciones casi que en estos pacientes en los cuales tenemos una duda razonable con respecto a la infección el consumo de recursos en relación con exámenes estudios imaginológicos para poder o diagnosticarlo o escribir el diagnóstico va a ser alto como tú lo mencionas aquí así que estamos haciendo también un ejercicio de descarte para dejar por fuera una condición grave como es la infección e incluso la el 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 bueno muchas gracias mucho gusto muchas gracias a usted alguna otra pregunta no sé si el doctor Fabio está conectado hasta ahora lo que pasa es que hay diferencias horarias Kevin muchas gracias por la presentación yo te pregunto ahí me escuchas bien si si profe lo escucho eh procalcitonina definitivamente no ofrece ninguna ventaja en este escenario en proceso infeccioso yo creo que a como se van viendo las cosas tal vez sí eh sobre todo porque sabemos que la mayoría de infecciones son piógenos pudiera darnos luces con respecto a a que en curso haya un proceso infeccioso adicional o aislado pero el problema es que todavía existe discrepancia con respecto al rendimiento de los diferentes puntos de corte entonces cuando uno va y mira en los diferentes trabajos digamos que se han encontrado varios puntos de corte con los con diferentes rendimientos que todavía no llegan como un acuerdo específico para la utilización o no de la misma pero probablemente encontrando ese punto de corte y ese punto de equilibrio probablemente sí va a ser una herramienta que nos puede orientar un poco más buenos días eh Kevin muchas gracias por por la charla una excelente revisión y concuerdo con con Vallejo en que lo hiciste a profundidad yo pienso que eh así como el viernes revisamos isquemia mesentérica y Sebastián nos habló de la incertidumbre eh creo que pasa lo mismo cuando analizamos porque esto lo hemos hecho este ejercicio lo hemos hecho varias veces y creo que llegamos a la misma conclusión de que definitivamente es un escenario que nos va a seguir generando demasiada incertidumbre y que a pesar de que esperamos cada vez que que lleguen de pronto con con el score o la herramienta clínica que sea pues como la panacea para para discernir eso definitivamente nos encontramos con que no ninguna tiene un rendimiento suficiente cuando vamos al laboratorio pues tampoco a pesar de que en algunos casos la procalcitonina tenía pues como esa esperanza pero tampoco hasta el momento lo ha logrado demostrar eh y si vamos a a lo que son esos escenarios y esas patologías de difícil diagnóstico eh nos quedaríamos entonces con que probablemente el juicio clínico tendría un rendimiento muy parecido obviamente en casos de de personas expertas eh me llama la atención es que ese algoritmo que presentas a lo último no sé si lo puedas poner eh básicamente es como ese resumen de esa de esa decisión tan difícil porque mira que incluso en el penúltimo pones suspender inmunosupresores eh pero eh el cuadro final es pulsos de esteroide entonces es que es el problema que tenemos siempre con esos pacientes uno pensaría que probablemente la decisión de poner pulsos de esteroide sea una decisión de pronto más interdisciplinaria y que quizás en algunos escenarios de un poco más de tiempo no sé qué opinión tengas pero yo siento que con esos pacientes eh cabría dejar como dos mensajes uno que probablemente el umbral para el inicio y y el mantenimiento de los antibióticos sea más bajo porque casi que uno con esos pacientes de entrada pone los antibióticos muchas veces sin tener un foco claro y lo segundo es que como en muchos otros pacientes uno eh tiene que hacer una búsqueda muy muy eh acuciosa del foco infeccioso al menos tratándolo de confirmar o de descartarlo eh y creo que el tercer mensaje sería que con estos pacientes de pronto bajarle un poquito a la ansiedad que muchas veces tenemos en urgencias de querer aclarar el diagnóstico inmediato y probablemente estos pacientes el diagnóstico solo lo vamos a tener con el transcurrir del tiempo porque eh confirmar o descartar la infección o confirmar o descartar el brote probablemente solo lo lo de la evolución no sé qué opinas con respecto a los antibióticos si uno de los mensajes para nosotros en el escenario de urgencias porque es que muchas veces lo que decías en retrospectiva es un poco más fácil pero en el escenario eh en agudo no sé qué opinión tengas con la disminución del umbral del antibiótico profe muchísimas gracias yo estoy completamente de acuerdo yo creo que urgencias y la medicina de urgencias es un área de frecuente incertidumbre donde hay poca disponibilidad de información donde los resultados de los laboratorios no van a estar siempre ahí donde las cosas van a estar un poquito más difíciles por los tiempos y por la logística de los mismos entonces en esa rendida sí es importante disminuir el umbral para iniciar la terapia antibiótica de forma temprana eh toda vez que se individualice el paciente y se busque pues un foco aparente incluso si uno pudiera estar inseguro de que definitivamente y le preocupa que definitivamente el paciente por factores de riesgo de exposición o de procesos infecciosos recientes pueda tener un nuevo proceso infeccioso pues estaría la pertinencia de iniciarlos eh lo otro es no quitar el antimalárico y disminuir la dosis de los esteroides como ya lo mencionamos y suspender los inmunosupresores hasta que se pueda aclarar como tal el diagnóstico que generalmente se va haciendo la evolución clínica y de forma retrospectiva ahora el punto de los pulsos definitivamente este es otro otro capítulo aparte porque si definitivamente también existe la inquietud de que definitivamente la enfermedad como tal está produciendo disfunción orgánica o está comprometiendo la vida del paciente por una condición específica pues habrá que sopesar beneficio riesgo e incluso ponerlos como tal pero yo creo que los antibióticos se tienen que iniciar en el contexto clínico de forma temprana Omar tiene la mano levantada Omar buenos días me escuchan hola Omar cómo estás adelante hermano bien que me gustó mucho tu presentación gente quiero hacer una pregunta digamos que cuando uno revisa las escalas que da con el licenciador de que no son desarrolladas en nuestro entorno y que finalmente extrapolamos un montón de cosas pues mostraste diferentes variables que podemos tener disponibles incluso del servicio de urgencias porque crees que no se ha desarrollado hay aún una escala emergencia que nos hace falta porque listo nuestro entorno es de recursos limitados pero creo que esa problemática también la hay en el resto del mundo yo pues personalmente de mi búsqueda no logré encontrar esa respuesta vos qué opinas yo tampoco la encontré Omar no encontré ninguna validación como tal o la utilidad de estas mismas escalas en los servicios de urgencia lo que pasa es que el Lupus Foundation es claro en su edición del 2011 y que esto fue digamos consenso experto a través de un de un procedimiento delfi casi que el 70% de los flares van a ser leves a moderados y que quizás para países de de primer mundo es más factible que los vean en el contexto ambulatorio que en el mismo contexto urgente toda vez que tienen más oportunidad incluso de valoraciones tempranas por reumatología yo no sé si eso haya tenido o tenga implicación como tal en que se investigue un poquito más de estas escalas y estas herramientas en el servicio de urgencias el problema es que hay un 30% de pacientes con flares que va a ser netamente grave y que son los pacientes que van a tener impacto clínico y van a tener un impacto en el sistema como tal ahora para el contexto nuestro yo creo que todos los flares van a ser importantes y que probablemente la puerta como tal de contacto va a ser el servicio de urgencias toda vez que sabemos las dificultades que existen en la medicina ambulatoria yo pienso que es un punto en el que de alguna manera se debería investigar y se debería abrir como la puerta como tal para desarrollar un poco más muchas gracias Kevin le queda la tarea al profesor de ayer muchas gracias a vos amor buen día ¿me escuchan? sí señor ahí lo escuchamos Kevin te felicito hiciste una revisión a profundidad de un tema en el que hay todavía bastante controversia y en el que como muchos compañeros y colegas en urgencias mencionan pues no hay un consenso no hay una idea unificada de qué es lo que se puede hacer aunque creo que las conclusiones que presentas digamos son bastante acercadas a lo que se puede hacer yo solamente quería agregar Kevin que pues realmente para los servicios de urgencias y de cuidado intensivo tal vez lo que se puede hacer con estos pacientes mientras se investiga el foco mientras se establece un microorganismo mientras se logra obtener los aislamientos respectivos pues realmente lo que podemos hacer es desde reumatología vulgarmente como decimos jugar con la dosis de glucocorticoide es cierto entonces cuando el paciente está con una alta sospecha de infección y un foco no controlado lo que hacemos es disminuirlos hasta la más mínima dosis entre 5 a 7.5 miligramos día pero como tú lo mencionaste 5 miligramos día es el objetivo en esos pacientes con lupus eritematoso sistémico que tienen glucocorticoides de forma crónica independientemente de las dosis que estén manejando cierto porque es que a veces de pronto existe el temor de que es que está con 50 miligramos está con 40 está con 30 entonces me da temor bajarlo tan rápido cierto no en estos casos lo que predomina es el riesgo vital de morir cierto por una sepsis grave y por esta razón se deben desescalonar o disminuir rápidamente las dosis de glucocorticoides a las dosis que has mencionado y ya después cuando el paciente va saliendo del proceso infeccioso y de pronto empiezan a aparecer elementos de actividad que se vuelven de pronto más aparentes cierto la artritis el derrame pleural la serocitis la nefritis etcétera etcétera pues se van aumentando las dosis de glucocorticoides casi siempre lo que se recomienda es dosis intermedias o moderadas hoy en día ya en reumatología estamos con una tendencia a no utilizar dosis altas de glucocorticoides es decir ya no utilizamos dosis por encima de 40 o 50 miligramos al día que era lo que se hacía antes exceptuando quizás dos escenarios el escenario del lupus neuropsiquiátrico y el escenario de la vasculitis lúpica y es donde hay todavía esa tendencia a utilizar dosis de 40 o 50 miligramos al día pero en el resto de brotes de actividad lúpica intentamos utilizar dosis moderadas cierto dosis entre 20 y 30 miligramos eso como ya lo habíamos mencionado y tú lo dijiste en tu charla pues se hace cuando ya el foco infeccioso está controlado está identificado ojalá y empiezan a aparecer de pronto más datos de actividad entonces jugamos con la dosis de glucorticoides en la mayoría de los casos pulsos o no dependiendo obviamente lo que tú mencionabas del riesgo de afectación de un órgano vital del brote que estemos tratando no es lo mismo tratar un brote un lupus neuropsiquiátrico a un brote articular está claro que el brote de lupus neuropsiquiátrico o por nefritis lúpica o por vasculitis lúpica por ejemplo o por una enteritis lúpica requiere pulsos de metilprenisolona y los brotes articulares y algunos de cerosas pues probablemente no y pues recordar Kevin que cuando necesitamos alguna inmunomodulación adicional pues están otras dos estrategias que son el uso de inmunoglobulina intravenosa que es quizás de lo que más echamos mano ¿de acuerdo? cuando existe esa duda entre si hay una infección concomitante y un brote de actividad lúpica grave por ejemplo una nefritis lúpica que esté con una GNRP por ejemplo una glomerulitis rápidamente progresiva por una nefritis lúpica pues usamos los pulsos de metilprenisolona los glucurricóides a dosis moderadas o altas dependiendo pues ya del reumatólogo y la inmunoglobulina intravenosa recordarte eso antiguamente también usábamos mucho los recambios plasmáticos ¿sí? como una alternativa al uso de inmunomodulación adicional ¿cierto? pero recordemos que en el último estudio en el PECSIVAS ¿de acuerdo? que es un estudio en un contexto completamente diferente que es en el contexto de vasculitis anca el uso de recambios plasmáticos se asoció a un mayor riesgo de infección probablemente pues por el todo lo relacionado a la inserción de un catéter venoso central y al uso de componentes sanguíneos ¿no? entonces ya los recambios no nos parece como una alternativa saludable en comparación con la inmunoglobulina cuando de inmunomodulación adicional se trata ¿de acuerdo? pero repito es un contexto distinto se ha extrapolado de ese estudio pero para que lo tengas en cuenta o lo tengamos en cuenta pues como adicional y lo que tú dijiste intentar por favor no suspender el antimalarco exceptuando una contraindicación absoluta expresa como tú lo mencionaste y pues felicitaciones Kevin muchísimas gracias profe excelente mi asesoría y por los aportes finales gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.